La altivez me perseguía No la supe detener Cuando... Vamos. Ay, qué es eso más feo. Es mi inseguridad. Ay, por favor. Basta. Devuélvemelo eso. Damelo. ¿Querés devuélvelo eso? Toma Ahora devolveme vos a mí, el mío Sí, devolvávelo Ah, se viene con todo Pero los tuyos quedan mucho más lindos que los míos Tengo una vida para amar Si no te das Tengo tardes de domingo y mil inviernos Sí